Chile ha logrado algunos avances en materia económica, a pesar de que se ubicó como el décimo país con mayores niveles de desigualdad en América Latina y ocupa el quinto lugar si se considera solo las naciones sudamericanas. Según el informe Panorama Social en América Latina de 2018, divulgado en 2019 por la Comisión Económica para América Latina, en 2017 el 50% de los hogares de menores ingresos accedió al 2.1% de la riqueza neta de Chile. Mientras que el 10% de los más acaudalados concentró el 66.5%. La lista de desigualdad en América Latina es encabezada por Brasil, seguido por Honduras, Panamá, Colombia, Paraguay, México, Guatemala, Costa Rica, Venezuela y Chile. El listado fue elaborado con cifras del Banco Mundial correspondientes al año 2017, con excepción de Venezuela, Nicaragua y Guatemala. En contraste, los países de América Latina con menores niveles de desigualdad son El Salvador, Uruguay, Haití y Argentina. Aunque en Chile imperan altos niveles de desigualdad, la situación ha mejorado respecto al informe del Banco Mundial publicado en 2016, cuando este país ocupó el sexto lugar de Latinoamérica y el tercero entre los países de América del Sur, por detrás de Brasil y Colombia.